bueno gente continuamos con nightingale estamos en el capítulo número 19 estamos en la guardia siguiendo a la liebre carlos carlos muy buenas hola qué tal todo carlos todo bien todo bien no bueno pues a ver si hoy empezamos entregando la misión está porque recordemos que nos decía que cogiésemos esencias luego que se las entrega semos luego se nos reseteaba la misión me pasó un par de veces y bueno parece ser que esta vez sí que me ha guardado el progreso de las esencias y ahora podemos entregarle estas 25 esencias a agatha harris aunque en principio el contenido de hoy va a ser mazmorras vale de las gordas de las de multiplayer mazmorras nuevas que no hemos visto vale hola de nuevo más preguntas o has encontrado algo interesante y le decimos tengo los recursos que me pediste maravilloso veamos lo que has encontrado y es fascinante verdaderamente fascinante me recuerda algunos de sus homólogos menores pero con esas contraindicaciones estructurales nunca había visto nada igual de ser útil para tu trabajo por supuesto necesitaré tiempo para descifrar estos hallazgos y determinar exactamente para qué nos puede servir esto y ya está pronto veremos los frutos de tu trabajo entonces yo para mí que esto dice que hablemos otra vez con cuater main vale yo voy a que esto va a tener que ver luego con lo que nos dijeron de abrir el portal a nightingale o así que nos decían que aquí podía haber un portal pero como que eso como que no estará implementado todavía no carlos vale pues venga vamos a subir entonces a hablar con aquí con el jefe con 4 main que es a donde nos manda vale está esto al otro lado y lo dicho no creo que haya mucho más contenido tema misiones pero mazmorreo hay que hacer a full aquí vamos a ver todo las veces que haga falta a ver este nos dice veo las preguntas que inundan que las preguntas inundan tu mente agatha tiene todo lo que necesita para su investigación entonces te has enfrentado a un reino elevado has desperdiciado el orgullo férico y has vuelto para contarlo no es una novedad para mí encomendar a mis aprendices tareas peligrosas pero hacía tiempo que la espera no me intranquilizaba tanto incluso ahora que te tengo delante con las mejillas son rosadas y todas las extremidades en su sitio no puedo evitar buscar señales en que algo salió mal me vendría bien descansar un poco no me siento diferente todavía no he alcanzado un rayo ni me han atacado las langostas le voy a decir que no me siento diferente estamos igual el tiempo dirá si estas incursiones han desgastado tu alma pero ahora te veo tan vivaz como esperaba encontrarte es un honor para mí como tu mentor y amigo ver cómo te conviertes en una pieza esencial de la comunidad de la guardia llena de orgullo y satisfacción tu disposición a ayudar y aceptar ayudan en igual medida has aprendido pronto unas lecciones que a algunos les lleva una vida entera vislumbrar hombre guatermín también carlos ha tenido que ver también me estaba ayudando a aprender la lección dicho esto debo pedirte que sigas labrando tu propio camino y que aquí es a las personas sin rumbo a donde puedas la guardia seguirá siendo tu responsabilidad y apoyo hasta que encontremos el camino de vuelta a casa no sé por tu orientación no habría llegado tan lejos menos gullece formar parte de la guardia después de 10 te estás hablando viejo vale y terminamos la misión y nos entrega ojo receta de revólver webley turú es el revólver lo has probado carlos y cómo va en comparación al al que es el desistidos es el que sustituye al real del principio no a digamos a la pistola al principio pero mejorada no muy bien pues nada nos está diciendo como que hasta entonces es decir hasta que haya más contenido te está diciendo chao te está diciendo chao se termina aquí la película se termina aquí la historia de misiones carlos literal no hay más no vale entonces que vamos a hacer nosotros pues nos vamos a ir para abajo y vamos a farmear porque a ver pues para terminar la serie me gustaría al menos tener esencias ser días de g3 de las que se farmean en las multiplayer vale para comprar al menos todos los bancos de trabajo excelentes todos y yo que sé y verlos colocados en la base y al menos intentar avanzar aunque no te lo mande ninguna misión intentar avanzar en los reinos elevados yendo de reino en reino a ver hasta dónde podemos llegar de momento tenemos un reino nuevo para ir que no que no hemos ido que es el astrolabio elevado y no sé si lo haremos hoy yo creo que no yo creo que sea para siguiente porque hoy tenemos de las tres mazmorras tochas multiplayer de la guardia tenemos la del gigante del sol que es desierto luego tenemos otra intermedia que es un árbol carlos la inda del medio o algo así es un neoten tocho o mazmorra y el carajo y el último es como una especie de bicho que no se ha visto en la serie ni se ve en otro lado no lo que viene siendo jana eso es pues carlos empezamos por la del medio te parece si venga pues vamos a ver el medio que se entiende que es que es un poquito más difícil que la de que la del gigante y luego la de jana es más difícil todavía venga pues estamos entonces en la segunda mazmorra que es como si fuese rollo rollo bosque no porque estamos hablando de que el boss era un un eoten vale vamos a ver cómo nos lo plantea el mapa perfecto todo hacia el este lo primero es un baluarte de poder entonces esto será de lo que tenemos que activar un pilar citó y nos vienen tres oleadas vale pilar citó está allí ya lo veo vale y veo que aquí hay conejitos y osos conejitos y osos venga activamos sin pensárnoslo el oso no me digas dónde se ha metido pero los osos son duros vale que guapo este mapa es diferente hasta rollo cavernoso perdona está muriendo el oso se va a no 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 que está jodido que está jodido que si la lío que está jodido es el conejo lo que nos está marcando la vida del conejo el oso está a tope el oso está a tope loco vale donde se ha metido aquí a ver espérate a ver quiero terremoto no a ver no te hagas la picha un lío nos viene el oso nos viene el oso carlos decía yo el del mazo cuidado what the fuck hostia me ha metido venga este hay que meterle una yoya y correr y cuando está en el suelo azul a muerte porque si no luego corre estaría bien carlos qué te parece si al siguiente gigante al siguiente del mazo le dejamos correr para que se vea lo que corre porque realmente entonces lo estamos cargando antes de que corran y no se está viendo mucho cómo cambia la el modus operandi te parece pues una cosa un segundito voy a bajar el volumen de los efectos vale porque es que si no a ver yo te oigo pero es que prácticamente si no en el juego no se te no se te oye cuando estamos en pleno combate he bajado ahí un poquito es que lo que es la onda expansiva está suena súper fuerte demasiado oye porque la misión se me ha quedado que me pone llega al portal llega el portal al final de la pero no significa nada llega el portal al final de la cámara curioso claro me imagino carlos que tú habrás explorado todo no absolutamente que no habrá ningún portal por ahí no no nada portal de la puerta al final aquí es como que se pierde un poco la el conteo de las oleadas porque no sé ya si estamos en la segunda yo creo que mínimo estamos en la segunda o lo tengo de todo claro en la segunda a ojo ahí viene ahí viene ya vale le has tenido que meter al botón le has tenido que meter al botón no vale pues van a por ti yo voy para abajo abajo donde carlos ostias vale ya lo veo vale vamos a ver si podemos hacerlo del del mazo vale si es posible no no hay del mazo basta que quieras que haya para que no haya a ver los del mazo gente son es buen npc porque te dan los 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 tablones esos de de tejo y de vez en cuando sale uno de tejo avanzado que son es muy buena madera que también que te salgan del mazos es te da un poquito también la alegría no carlos vale ya está ya están las tres pillamos esto y ahora continuamos a la puerta siguiente zona tenemos un baluarte del saber que son los de las inscripciones estas rojas que quiero que tocándolas si no me equivoco vale eso es las runas rojas así que lo que hay que hacer es mapearte toda la zona vale pues voy a empezar por la izquierda yo carlos si quieres empezar tú por ahí por por de frente yo empiezo por la izquierda si yo que sé empiezo por la izquierda por aquí y vamos mirando todo me voy a tirar tío yo creo que aquí arriba no está el tema guas que hay una caída de flipar para abajo chaval gu uh buah va a ser jodido eh buah tío guas chaval has bajado no? no ha bajado no carlos no hermano vale 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 es que además no he visto ni uno todavía Aquí uno Pues me he ido para abajo Acabo de encontrar el primero Uno Y claro, lo que te voy a pasar aquí es que haya paredes Que tengas que romper ¿Qué es esto? ¡Ay, qué bicho es este! Este bicho no lo había visto yo Es... Puto asco Una especie de hiena Una especie de hiena tipo Hanna Una cosa muy extraña Estás contra todos, venga va Estoy perdidísimo Yo estoy perdidísimo, estoy buscando Inscripciones, pero vamos Totalmente sin norte Veo la segunda, Carlos Dos, he tocado dos Creo que veo otra allí al fondo, ¿vale? Sí, tengo la tercera, Carlos Tres Tres Y esto todavía sigue activo Por lo tanto, hay más Y claro, aquí lo que tienes es que empiezas a repetir caminos Hay más para abajo todavía ¿Qué dices? Pues tiene que haber aquí Yo pensaba que estaba abajo del todo Pero acabo de bajar otro nivel Y hay una pared para romper, loco Sí que hay, Carlos Sí No lo ve Aquí tenemos uno de los de favor y tal Uno de estos de... Que nos otorgan un favor Una esfera de esas Una esfera de esas que nos otorga Ya sabes Escondida total Sí, es elevación Efectivamente Sí Eso es Vale, veo la cuarta, Carlos Veo la cuarta Lo veo, lo veo La cuarta A ver, dime Dime que ya está, Carlos ¿Le estás por ahí cerca, tú? No, no No está No está todavía Madre mía Pues... A ver, aquí pared para romper Va a estar aquí Ah, no Pared para romper Y tenemos aquí Un loto síncrono Madre mía Madre mía Tampoco, tío Tampoco Es un poquito frustrante Porque... Son zonas muy grandes Hombre, a ver Sí, yo entiendo que Estás más morreros Como dijeron Eran entre cuatro o ocho personas Entonces, claro Si tú te vienes aquí Ocho tíos Evidentemente Pues entre los ocho Te lo barres Te lo barres más fácil ¿No? Entonces, claro Aquí tiene algún puto Nivel intermedio, tío Lo encontré, Carlos Lo encontré Lo encontré Pero es que eso significa Que no hemos pasado Por aquí nunca A ver si se ha desbloqueado ya Sí, se ha desbloqueado ¿Se ha desbloqueado? Sí Joder Pues ese era Su puta madre El rato que llevamos, chaval Pues igual Igual andamos más cerca Igual andamos más cerca Del cuarto de hora Que de los diez minutos ¿No? Solo para buscar La última de las runas La última De las inscripciones Qué locura, tío Sí, sí Cómo lo complican tanto, tío Bueno Siguiente punto Checkpoint, Carlos Eh... Punto de descanso ¿Vale? Hacia aquí Vaya locurón, chaval ¿No se ha desbloqueado aquí? Sí Por aquí Donde estoy yo ¿Dónde estoy? Saquito Toque al saco Eh... Bueno, la madera está Como que no lo voy a hacer ni caso No te veo, hermano Estamos como grupo ¿Por qué no estamos en grupo? ¿Por qué no estamos en... Ahora se veo delicia Qué cosa más rara Claro, ahora sí Ahora sí te sale, ¿no? A ver ahora Claro Bien Y en la siguiente zona Tenemos Eh... Al menos Eh... Es de ocupación Y tenemos dos bichos De estos Fabulosos Déjame descansar Puedo comer Descansa, descansa Hostia, ¿también el saco? Si le había tocado Ahí Venga, pues ahora sí Eh... Seguimos Y vamos a encontrarnos Con dos bichos Fabulosos ¿Vale? Aquí, Carlos En el siguiente punto Al menos dos Así que serán tochos Veremos lo que Y además es de ocupación Entonces me imagino Que sea de ocupación De animales Van a ser... Ola, es que fíjate Las pedazo de cuevas Que hay aquí Ah, pues no No es de animales, no No, no, no Aquí hay de todo Cuidado con estos Porque cuando mueren Pegan una explosión Eh... Brutal Y está a punto de morir ¿Vale? Y... Esa Y cuando... Como está cerca Cuidadín Vale Y los dos bichos Fabulosos Que nos ponía Habrá que localizarlos Eh... También Aunque los mismos Escapan Dependiendo de cuáles sean Ah, lo veo Son jabalís Son jabalís, Carlos Los fabulosos Esos Para la buena carne Vale A ver Pero por dónde Pero por dónde Es que se baja, tío Pero... ¿Cómo lo ponen así? Claro, como se caiga uno Y no se mate Como se caiga uno Y no se mate Tiene que faltar, eh Alguno Por los cristales Por los cristales hay que bajar, sí Sí, sí, sí Por ahí habrán bajado los gorrinos El problema es que una vez que bajes Luego, ¿cómo subes? ¿Podrás subir luego? ¿Por los cristales se puede subir? No, o sea Sí, sí, sí Se podrá Sí, sí Tiene pinta Sí se podrá, sí Vale, estos son los gorrinos tochos Creo, eh Sí Sí, pues se ha ido la puta mierda Para ser gorrinos tochos Poco han durado A ver, tío Tiene que lo que os digo Ay, cuidado Tiene que haber alguno ¡Hola! Lleno de arañas, tú Sí, sí, sí Vale, sí Estos faltan Estos son de los de ocupación Vale Estos sí Vale Ah, pues las Son estas arañas Creo, eh Sí, tienen nombre Tienen nombre propio Estas arañas Estas son Esta, la nare Sí, son las de la carne que te di Ah, vale Esas son las especiales De la carne Esta es nareao Vale Y la otra La otra está ahí Es esa La otra es esta ¿Cómo te llamas tú? Ah, también nareao Se llaman nareao las dos El tejedor de las esferas Joder, chaval, la vida que tienen Madre mía, tú La vida que tienen Yo estoy sin comida Y ni nada No me he metido ni bufos, Carlos Ni bufos Porque como hemos estado ahí Te apuraste Te apuraste ¿Cómo? Te apuraste Hay que comer A descansar bien Sí, porque como Estábamos ahí en el En el anterior Con lo de las letras Estábamos ahí Perdidos He dicho ¿Para qué me voy a meter el bufo? Pero claro Ahora sí que es conveniente Vale Entonces Lo que hay que hacer es Subir Por aquí A activar La A subir Subir sin caernos, Carlos A pillarlo De las esferas Y digo yo Que lo de ocupación Estará hecho Me he caído Uy, casi me caigo No me he caído de milagro Vale Hay que subir Un buen cacho Hay que subir hasta arriba Es por aquí, tío Sí Aquí Uy, me caí No te preocupes No hace falta Que subas, Carlos Creo que Con que suba Uno de los dos Me parece que es suficiente Ah, bueno Claro Si subes, claro Es para pillar las esencias Eso sí Para pillar las esencias Hace falta Pero Claro, claro, claro Pero para lo que es El portal O sea, lo que es La siguiente zona Supongo que estará Abajo ¿Vale? El siguiente es de defensa Te voy a confirmar ahora, Carlos Si es arriba o es abajo ¿Vale? Vale Es abajo Juraría que es abajo Ya Sí, sí Para las esencias Sí que tienes Eso sí que no lo puedo hacer por ti Pues Vale Sube con calma Yo me voy a tirar ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí Es por los azules Así Subiendo Subiendo por los azules Pero con mucho cuidado Yo un par de veces No me he caído de milagro Y farmeando las arañas Estas tochas Que dices que Bueno, son las fabulosas Y dices que es Con la carne de estas arañas Tochas Fabulosas Es con lo que me habías hecho Los filetes buenos ¿No? Sí Estos filetes Con par caraña De categoría 2 Hay que bajar de nuevo ¿No? Sí, sí, sí Hay que bajar Es por abajo Por aquí Pues lo he dicho Ah, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Carlos Está aquí la otra La que no veíamos La otra fabulosa ¿Vale? Con la vuelta Sí, sí Esta es ¿No? Esa no es la carne Que yo te di Ah, pues esta es fabulosa El filete es como las azules Pero más grandes Y color café Pardo Pero las hiciste Con una Has dicho Con una carne fabulosa De arañas ¿No? Sí No de esta No de esta De otro tipo de araña Estas dan carne Suena igual que el azul Pero el doble de grande Y Lo matamos una o dos O sea Vale, vale, vale Estas estaban Carne fabulosa De categoría 2 O sea, carne Potente Carne buena Vale Esto era de defensa Habíamos dicho ¿No? Eh, sí Por lo tanto Lo típico Que estas salas son enormes Chaval Igual Por eso es más difícil Sí, sí, sí Se nota Ahora que tenemos uno del mazo Carlos Eh, hay dos del mazo Vamos a ver si Dejamos correr a uno Por lo menos ¿Vale? Al primero nos lo cargamos normal O sea, saco Vale, básicamente a saco Pero al saco Lo enfrento Y vos andas por atrás Sí, sí Sí puedo La idea es buena La idea es buena Al primero nos lo cargamos a saco ¿Vale? Pero al segundo Vamos a ver si le dejamos correr un poco Para que se vea Vale, me parece un mazo En la cabeza Uy, este está a puntito De ponerse a correr ya Vale, a este A este Cuando se recline Lo dejamos ¿Vale? Ahora, eh Ahora, eh Ojo Ojo Yo lo voy a dejar correr Déjalo correr, Carlos Que se venga por nosotros No, no, no No es dejarlo correr Es matarlo A ver, yo lo quería dejar correr Para que se viese Cómo cambia la Claro, claro Para que se viese Cómo cambia la historia Porque no le damos tiempo nunca Y al final, claro Precisamente Si nos metemos mucha prisa En matarlo Antes de que eche a correr Es porque cuando corre Es jodido ¿Vale? Es muy complicado El siguiente, Carlos El siguiente lo dejamos A ver, por aquí ya no hay ninguno Ah, coño Es que es desde los de Que hay que meterle aquí Troncos Vale, vale Hay que meterle palos aquí De todo Claro, es de los de estos Vale, vale Pues ahora empiezan las oleadas Entonces Lo que hemos hecho Ahora está con mi corazón Lo que hemos hecho hasta ahora Es el calentamiento Cuidado aquí con el área Los veo El terremoto Perfecto Terremoto, terremoto Le meto aquí Ahí está No sé qué he hecho No sé qué he hecho Ah, está ya Si se caen Si, si se caen Con el terremoto Hostias Está muy bien Se caen, se caen Vamos, Carlos Que no nos rompan aquí el tema La graña de todo Hay uno arriba A ver Voy a subir por este lado No subas Con el res Se lo matas De aquí, de aquí, de aquí Ah, sí Así nos ahorramos la munición No cuesta nada Había escaleras por el lado Y el otro Que baja para ti Vale Vale Veo que viene uno de estos De los de fuego Por aquí Cuidado Estos son de los que explotan Al morir Cuidado Ahora Esos como de los carros Cuerpo a cuerpo Aunque intentes escaparte De la alian Pero bien Mochila llena Joder De verdad Y eso que He liberado El inventario al completo Antes de venir aquí Chaval Vale, vale, vale Vamos Vamos A ver, Carlos Este ¿Te parece si lo dejamos Para ver cómo corren? Bueno, matalo Pero yo me encargo De los chiquitos Tú los demás Vale Me encargo yo Ya veréis las risas Luego Luego lloraré Oye Carlos ¿Por qué no lo has matado? Cuando podías Cuando estaba en el suelo ¿Estás rotiendo esto? ¿Cómo? Sí, puede Puede, puede, puede Puede Porque está muy cerca Vale, ahora, eh Ojo Ojo ahora, eh Ojo ahora Mira cómo corre ahora, eh Yepay ¿Habéis visto, eh? ¿Habéis visto, eh? ¿Habéis visto que ha sido maletido, eh? Ojo, eh Que viene Ojo que viene, eh El del mazo no, eh Ya ha dejado el mazo Ya, es este Bueno, me estoy matando Sí, 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 sí Bueno, habéis visto Es que no te dan ni tiempo Van a toda hostia Una vez que sueltan el mazo Es este, es este, es este, es este Míralo, míralo, míralo Está todo loco Este, 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 este Mira, mira, este, mira, este Métenos unos mofetones Ahí está, muerto Está con el mazo Es como que, bueno Le ves cuando va A dar el mazazo Te apartas Si te engatilla Te engatilla Como esa Te la comes, ¿vale? Pero bueno, te da tiempo A ir, volver, curarte ¿Vale? What, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido Sí, ahora la madera Que eso es importante Ya está Sí, sí La voy pillando, la voy pillando Sí, ya está ¿Has visto tú desaparecer A ese del mazo? Sí, yo salte sobre él Y no está Hago lo que dice Ahí la hostia What the fuck Mira lo que le quedaba, chaval Al dispositivo, Carlos Mira lo que le quedaba De esa luz Y si no Si te lo rompen Hay que repetir Bueno 257 13.481 O sea, no lo han roto De milagro ¿Vale? Sí, milagro Siguiente checkpoint Puntito de descanso ¿Vale? Vámonos para allí Lleamos esto Si tengo espacio A ver, no veo ni hostias ¿Para dónde voy? Aquí Lo tengo Lleamos esto Si tengo espacio ¿Tú también vas ya Con la mochila llena, Carlos? Yo no tengo nada en la mochila No tienes No, no vas pillando nada, Carlos Así me lleno yo la mochila Voy pillando yo todo No, no No me lleno nada Para este Lo pillo todo yo Sí Venga, va Y después de descanso Ya tenemos ocupación Ojo, Carlos Este ya es el último Me parece Boss Y este boss No lo he visto No sé ni lo que es Me has dicho tú Que era un árbol Un eotén Pero no lo he visto Entonces Vamos a echarnos aquí Comidas de las buenas De las del Tito, Carlos ¿Vale? Ya me puse Tú ya te has puesto Me chuto una de esas Me chuto una de las otras El tercer buffo lo tengo Pero por si acaso Por si acaso Me lo voy a renovar Y nos equipamos El fusil Sí, sí, sí A ver, yo en principio De lejos Yo en principio De lejos, ¿vale? Sí, sí, sí A ver cómo va Vale, pues venga Para, para, para Para, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy poniendo las balas de fuego Vale, vale Tranquilo, tranquilo Carlos, tranquilo Mira, mira, mira Carlos Cómo munición ahí Taca, 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 taca Taca, taca Tía, la has metido La has metido bien Y la has metido todo, ¿eh? Sí, sí Venga, va Eh, pedazo de caverna Del copón Penal Eso es Y, eh Tenemos una columna acá Que nos puede ayudar Mucho Sí Eh, para hacerle ahí Un poquito la envolvente, ¿no? Por un lado, por el otro En la columna Tú sabes si este saca ¿Tú este te lo has hecho, Carlos? No, no lo he hecho No lo has hecho Eh, la pregunta sería ¿Y por qué no lo has hecho? Va a salir de aquí, ¿no? Porque es Es Lleva mucho tiempo O sea, la de todo Entonces Yo me empecé a hacerlo Y hasta que me aburrí También trangado con algo Y ya me fui Es que es Esta mazmorra Es jodida Porque como tiene muchos desniveles Para arriba, para abajo Lo que son todo cavernas Eh, es un poco liosa Sí que me ha parecido Bastante más liosa Eh, por ejemplo Que la del desierto La del desierto me ha parecido Mucho más lineal Oye, ¿dónde está el puto boss? Será el árbol este, Carlos Vamos a darle al árbol Será el árbol Métele un hachazo Lleva a ser esto Sí, yo te lanzé Un fabuloso Es esto La vida ahí Vale, 3500 Y con fuego Lo reventamos No sé cuál es el punto crítico Voy a ver si le consigo sacar El punto crítico En el cuchillo Tengo lo de visión asesina A ver si consigo Con visión asesina Saber What the fuck Tú lo de visión asesina Sabes cómo funciona Estoy ¿Qué dices, tío? No, no, no No puedo salir Me ha atrapado Tu puta madre No puedo salir ¿Qué cojones? Oye Me estás vacilando Que no, no puedo A ver, a ver, a ver Estamos puntísimos ¿Qué está pasando? Que no puedo salir Hay unas pelotitas que te siguen Tienes que destruir las pelotas Y parar las pelotitas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué cojones está pasando, tío? A ti te A ver ¿A ti te encerraba Entre las raíces? No No me dejaba salir de las raíces Todo el puto rato Me estaba metiendo raíces alrededor Le das con un H Las tengo que romper Vale Y me ha roto el cuchillo Que es con lo que me curo O sea, en fin Por intentar Las pelotas esas En los corazones Le das en los corazones Si le sacas un montón de vida Sí, pero no me marcaba Lo que es el daño amarillo El daño amarillo Bueno, le quería buscar Equipándome El hechizo De la visión Claro A mí no me estaba marcando eso Quería ver Si podía Meterle lo de visión asesina Lo voy a intentar otra vez, tío Cueste lo que cueste ¿Vale? Voy a intentar meterlo De visión asesina Pero es que no sé Si me tengo que acercar Porque es un Hechizo que no lo he probado nunca Vale, a ver Creo que tengo que darle Para que me lo marque ¿Te lo acercas o no? Ah, no sé Eso no lo que no sé comer Ah, ya lo veo Me lo marca la naranja 17.000 Carlos Ah, muy bien No he metido ni comida Hasta en siquiera Ah, muy bien Bueno, pues me voy a meter De las normales Pero lo que me ha hecho antes Ha sido muy guarro Lo que me ha hecho antes De De encerrarme Sí, hijo de Dios 13.000 Y las pelotitas estas Que te lanzan De magia ¿Qué cojones, tío? Te hacen daño, eh A ver, escopeta Uy, que está matando Bien Escopeta bien Pero bueno Claro, es que con el otro Mantienes Mantienes más a la distancia A ver Que quiero el otro Los corazones Ya empezamos Ya empezamos Los Corazones Disparan a los corazones Sí, sí, sí Pero será cuando termine Curarme Lo estoy intentando, Carlos Lo estoy intentando A los corazones Eso me ha quedado claro Que hay que apuntarle ahí 13.600 Vale, tienes que dar Por la parte interior De la pata Vale Es más fácil 13.000 Otra vez Con el rifle Hace más daño Sí, sí, sí Otra vez 13.000 Buah Con este rifle Buf Además que no hace falta Ni que te acerques No Otra vez 13.000 Fijaros lo que le bajo de vida Cada vez Cada vez que le metemos Un crítico de esos Mirad lo que le quitas Chaval Qué rotura Qué rotura Chaval What the fuck Venga, va Carlos Que lo tenemos Segundo boss Completado Ahí está Perfecto Vale Pues Estupendo Estupendo Yo he muerto Lo que no sé Si me habrá guardado Por aquí Supongo que sí ¿No? Me habrá hecho ¿Por qué ahora no hace Cofre cuando te mueres Con las cosas, tío? No En las mazmorras Estas nunca he dejado Una caja En las mazmorras No Perfecto Pues Tenemos aquí Papillar esencias ¿Vale? Esto de aquí ¿Cuál? 25 Muy bien Y el portal Lo tenemos Hacia Hacia allí Hay que subir Vale En esta zona Habrá algo más No creo ¿No? No creo que sea Mucho más En esta zona No creo que haya nada Vale Pues Ahora cuando salimos Juntamos Las Este Sí Este boss Sencillito Este boss Complicado Tampoco es que sea Me ha matado Lo del tema De lo de las raíces Pues tampoco lo sabía Y me echó un poco El lío Con el Con el cuchillo Que si con el Vision asesina Y no he podido curarme Cuando quería Al final me echó un poco Yo Digamos el lío Pero No me ha parecido Difícil ¿Vale? A ver Evidentemente Yendo dos Y yendo como vamos O sea Carlos Ha sido muchísimo Más difícil Todo el resto De la mazmorra Sobre todo la mierda Buscar lo de las letras Que esto O sea Que el boss Ya para nivel Que tenemos Y tal Muy bien Será más complicado Posiblemente El tercero De ellos Que es Hanna Yo creo que Es Yo creo que Ese es más jodido Ese si que va a ser Más difícil Ese mete mucho veneno Te rompe mucho ¿Vale? Pillamos aquí El loot Final De la mazmorra Cuatro corazones De anciano Fardos de madera Fijaros que Fijaros que madera ¿Vale? Fijaros que madera Que nos da un 30% De salud máxima O sea que lo que tú Craftes luego Con esta madera Va a ser bastante potente Fijaros eh Bien Y me quedo sin hueco Como no puedo Díaz de otra forma Pues esto se va A la puta mierda Y pillamos la madera Buena Esto total Al final es que no No lo uso ¿Vale? Bien Pues nada Vamos a salir Carlos Y si te parece En vez de ya liarnos Con una nueva mazmorra Lo que quiero terminar es Yendo a base ¿Vale? Y poniendo el banco El nuevo banco de trabajo Que hicimos Esa que compramos En el anterior capítulo Y con el que nos podemos hacer La siguiente carta Al siguiente reino elevado Que es el de Astrolabio Al menos Poner el banco En la base Y dejarlo Dejar la carta crafteada Ya para el siguiente Para cuando vayamos ¿Te parece? Sí Genial Venga Tú Yo te protejo Bien Pues estamos ya por aquí Por base Y nos vamos a colocar Lo que os digo El Webbing Loom Que es un banco Que compramos La receta en el pasado capítulo Este Y es un banco Que necesitamos Porque Para hacer la siguiente Carta de Astrolabio Elevada Nos pide Papel de aluminio ¿Vale? Y para hacer papel de aluminio Requerimos aluminio Y el aluminio Se craftea aquí Por lo tanto Es un follón Así que vamos a ver Si podemos Hacernos el El Webbing Loom Este Para empezar Carlos veo que requiere Diez De madera dorada Claro Yo por aquí tengo tres Así que Esto es un crafteo importante La madera dorada No hay problema De hacernosla Nos la hacemos en el Lleva tiempo En el banco Claro Es que va a llevar un tiempo Pero bueno A ver Tenemos tablones Tenemos lingotes No hay problema Ya con el banco de sierra Excelente Bueno gente Pues diez minutos después Aquí seguimos Más o menos Bueno cinco minutillos O así han sido Tenemos entonces Ya todos los componentes Tenemos la madera dorada Diez de madera dorada Cinco cuerdas Que se dice pronto Y lo otro era Vamos a ver Lo he pillado ya Que son dos tejidos ¿Vale? Que los tejidos Aquí No tiene icono todavía Se lo metemos todo Y tenemos Webbing Loom Ahora dime aquí Que puedo hacerme El aluminio del tirón Sí Me lo puedo hacer Y el aluminio requiere Metal líquido Que ya me he crafteado Algún metal líquido Por lo tanto Eso lo tenemos Filigrana Que también tengo Porque te van soltando Los autómatas Los alfiles estos Te van soltando filigranas Y cinco papeles Vale Tengo de todo Bien Tengo de todo Vamos a empezar Papeles los tendré por aquí ¿Vale? Por ejemplo De estos normales Pillamos Cinco de estos ¿Vale? Luego la filigrana No me acuerdo cuántos Nos ha dicho Pero bueno Tengo por aquí algunos Voy a pillar por ejemplo Cuatro Y luego lo de metal líquido Sé que tengo lo de metal líquido Los tengo aquí guardados Porque he estado haciendo La mañana pruebas Para ver cómo Rollo De lo del aluminio Sin saber que requería Ese banco Por lo tanto Este metal líquido Simplemente se hace aquí ¿Vale? Por ejemplo En este En el Blacksmith Head Aquí se hace el metal líquido Y es lo que nos pide ¿Vale? Uno de metal líquido Del mineral No te dice del O sea del metal que quieras ¿Vale? Entonces aquí Dependiendo del metal Que tú le metas Te va a dar un metal líquido De ese metal ¿Vale? Pero yo he hecho prueba con tres Así que he hecho prueba por aquí Con A ver Con Este es de latón Este es de cobre Y este es de plata Pues voy a utilizar el de cobre Que es el más barato Creo que me pedía Uno ¿No? Lo que pasa es que no sé la carta Luego cuántos me pide A ver Voy a hacer uno de aluminio ¿Vale? Hacemos uno Y con este de aluminio Que tarda 40 segundos Voy a meter entonces Para hacer la carta Este Era el que me pedía Papel de aluminio ¿Vale? Que me pedía así Para hacer uno de papel de aluminio Me requiere Uno de aluminio Más 12 de papel revestido Ya tengo por aquí papel revestido Crafteado ¿Vale? Pues pillamos 12 papeles revestidos ¿Vale? Cuando se termine de craftear Pillamos El aluminio Bueno Que sea un producto Lo puedo llegar a entender Lo puedo llegar a entender Pero que se haga en un telar El aluminio ¿De qué? No tiene sentido Esto lo tienen que cambiar No tiene sentido Que el aluminio Se crafte en un telar Gente El aluminio ¿De qué? Bueno Nos tenemos que ir al banco Aquí De encantamientos Porque para lo que lo estábamos haciendo Era para poder hacernos la siguiente carta A reino elevado ¿Vale? Que nos pide Uno de papel de aluminio Ojo Y uno de tinta lustrosa Vale, Carlos ¿Qué problema? ¿Tinta lustrosa? ¿Dónde hostia se hace? Voy a mirar ¿A qué requiere otro banco? Con tinta intensa Y una piedra preciosa, creo Sí, pero no puedo hacerlo Requiere otro banco Para esto Vale, sí El mortero El mortero Excelente Pueda la guardia Y comprarlo Sí, sí Hay que ir Hay que ir y comprarlo O sea Manda cojones O sea, yo pensaba que el limitante Era el papel de aluminio Pero es que el otro La tinta lustrosa también Y estamos en el mismo problema otra vez O sea, para hacerme yo la tinta lustrosa Yo llego a este punto del juego Vamos a imaginarnos Que no está Carlos Y digo Vale ¿Dónde me hago la tinta lustrosa? Entonces Al igual que en los bloques Estos Tú tienes aquí Un botoncito Si quieres Para que te muestre Los que no desconoces del bloque ¿Vale? Imagínate que este bloque Tiene X aumentos Tú no tienes puestos los aumentos Si tú le das a eso Ves todo lo que se puede llegar a hacer en el bloque Con todos los aumentos Aunque tú no puedas craftearlo ¿Vale? Pero lo ves De la misma forma En la guía del juego Tenía que Tenía que ponerte Si tú le pones aquí Lustroso Te tenía que aparecer Dónde se hace ese lustroso ¿Vale? Aunque tú no puedas hacerlo Que te apareciese en rojo Porque si no dices ¿Y dónde lo hago? O sea ¿Cómo buscas esa información? No lo tienes en el juego Carlos Otro paseo Vamos Mortero excelente Carlos ¿No? Sí Pues aquí lo tengo Perfecto En el primero Pues me compro Mortero excelente Y ya volveremos Si necesitamos algún otro banco más Estación de mortero excelente Vuelvo para base Y lo ponemos Vale Estación de mortero Excelente La tenemos por aquí Habrá que reubicar Todos estos bancos ¿Vale? Aunque Me estoy dando cuenta En el juego Conforme avanzo Corrígeme si me equivoco Carlos Pero Todos los bancos anteriores Te los puedes quitar Sin ningún tipo de problema O sea Quiero decir que Conforme tú te pones el excelente El anterior te lo puedes quitar Entonces al final No es que requieras tanto espacio De hecho yo tengo Hay muchos que tengo Repetidos Porque tengo igual Los dos tiers O en alguno Tengo incluso los tres tiers Y no es necesario Entonces lo voy a hacer Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Luego quitaremos el anterior Que es este Este es el refinado ¿Vale? Y luego el excelente Una vez que lo tengamos crafteado Lo meto en ese hueco ¿Vale? Igual reubicaré un poco Lo que sea Perfecto ¿Y qué nos pide? Otras cuatro maderas doradas Otra vez Es que es un dolor de cabeza Os lo digo O sea Seguro Por no decir otra cosa Peor Tres lingotes grabados De metal precioso Dime, dime Si quieres que te lleven Madera Dorada Y eso No, sí Sí, ya hacemos Carlos Ya hacemos Pero es que Es que es Cada un Cada banco Es que es Un follón increíble Luego tres flores Y otras dos filigranas Vale, pues venga A craftear Bueno, tenemos los tres lingotes Grabados de plata Carlos Se los metemos Ahora sí Estación de mortero excelente Y ya se me ha olvidado Para qué habíamos hecho este banco Tinta lustrosa Habíamos esto Para la tinta lustrosa Y la tinta lustrosa requiere Tinta intensa que tengo Y piedra preciosa Vale ¿Cuántas tintas lustrosas requeríamos? Una A ver Piedra de esta preciosa Voy a pillar aquí unas cuantas Que me sobran Una 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 Pues venga Tinta lustrosa Una tinta lustrosa Creamos Bien En tres segundos Esto sí Y con esa tinta lustrosa Y todo lo demás Papel de aluminio Incluido Nos hacemos la carta De astrolabio Elevada Carta Segundo Reino Elevado Del juego Y en ese reino De astrolabio Elevada De astrolabio Elevado Llegaremos Al comerciante De ese reino Y ese comerciante Nos venderá La siguiente Carta De reino Elevado ¿No Carlos? Cada comerciante Te da El siguiente Sí La creamos Gente Ahí tenemos La carta Astrolabio Elevada Que terminamos Con ese crafteo Y en el próximo Capítulo Tocará hacer El último De los bosses ¿Vale? Digamos la última De las mazmorras Que según parece Es la más complicada De todas ¿Vale? Y Probablemente también Terminemos yendo A este nuevo reino Que hemos hecho Y la carta Que le hemos hecho Para algo Así que bueno Carlos Muchísimas gracias Por la ayuda Y si os ha gustado El capítulo Darle un like Compartirlo Con vuestros colegas Y un abrazo Gigante Y de todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Adiós